Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Estoy encantado de compartir esta especie de tertulia con amigos como Teresa, como Gonzalo, como José Ramón, como Luis. Y la verdad es que, bueno, lo primero que quería hacer es una especie de chiste con respecto a lo que hablábamos de ocio. Se habla aquí mucho de ocio, no ocio, etc. Lo que importa hoy yo creo es que convirtamos ese no ocio en neg otium, o sea, en negocio. Quiero decir que esta librería sea una puerta abierta a la posibilidad de que se vendan libros que estamos pasando, como sabéis, un momento malísimo y que cada día cierra alguna editorial. Esto es una cosa dramática, ¿no? Pero, en fin, saldremos de esta tesitura tan compleja. Y, desde luego, una de las maneras de salir es precisamente auspiciando, y yo creo que hay que agradecerle al Consejo, a su presidente, a Miró Lola Tamayo, a su vicepresidente, José Ramón Urquijo, pues el interés que se han tomado en que esta venerable mansión, que cada vez se nos va quedando más pequeña, porque nosotros trabajamos ahí arriba, pero, bueno, nos mandaron a un sitio muy lejano. Pero, en cualquier caso, este sitio sigue perteneciendo al Consejo, gracias a Dios, y ahora es también de la Unión de Editoriales Universitarias, lo cual es muy importante porque la ubicación es perfecta. O sea, es que uno puede venir a comprar un libro de la UNE aquí y después irse a tomar el aperitivo al palo. O sea, que el plan es completo. Es una verdadera maravilla. Que es lo que hacíamos habitualmente cuando trabajábamos aquí, y ahora no podemos porque nos pilla muy lejos. Pero, en fin, en cualquier caso, lo que sí os digo es que, como profesor de investigación del Consejo, como exdirector del Departamento de Publicaciones, que ahora es la editorial CSIC, que dirige Miguel Ángel Puchampera, aquí presente, y que tuvo a bien, fue él el que me invitó a participar en esto, aunque evidentemente fue Luis luego quien lo abonó por medio de una carta, pues creo que ha tenido la felicísima ocurrencia de compartir este espacio, que es absolutamente genial. Es que, lo comentaba hace un momento con el vicepresidente del Consejo, lo que es verdaderamente increíble es que todavía no tenga la concesión de bien de interés cultural, porque es que no hay más que ver, la arquitectura de interiores, todo diseñado por FISAC, las columnas, las mesas, el mobiliario, los archivos, todo está diseñado por uno de los grandes arquitectos europeos del siglo XX. De modo que esto, al final, caerá por su peso, será bien de interés cultural, y esto se mantendrá como el hogar de los libros universitarios y de los libros publicados por el Consejo. Y creo que es una noticia extraordinaria, porque en esos catálogos, y ha dicho aquí, hay una cantidad de oportunidades de asomarse a temas apasionantes de diferentes disciplinas, y yo como miembro, además, de la comunidad que pertenece a las humanidades y a las ciencias sociales, os debo decir que la mayor parte de los libros son de esas disciplinas. No es que las ciencias puras no editen en papel, pero todos sabemos muy bien que la inmensa mayoría, y estoy viendo, por ejemplo, allí en el mueble del fondo, la benemérita colección Alma Mater, autores ríos y latinos, con la que tanto me identifico, pues la verdad es que es una maravilla ver que todavía esas humanidades y ciencias sociales están alumbrando tanto saber y tanta comunicación como están haciendo ahora. Y a ello va a colaborar muy decisivamente el hecho de que desde el centro de Madrid, desde la trasera del Hotel Palace, haya un lugar donde la gente pueda venir aquí, incluso no solo a comprar libros, porque yo que he estado tantos años trabajando en este local, veníamos aquí a mirar, a sentarnos, porque se puede uno sentar, también hay sillas, no solo en las presentaciones y en las inauguraciones, hay sillas, es un sitio maravilloso para compartir espacio con la sabiduría contenida en los libros. De modo que muchísimas gracias por haberos acordado de este humilde profesor de investigación del Consejo a la hora de formar la mesa que iba a hablaros, y muchísimas gracias, Consejo, por lo que has hecho, por la posibilidad de difundir los libros de la UNE, por su labor infatigable, que por cierto hace muchos años que no soy jurado, de modo que a ver si nombráis de nuevo. Muchas gracias.